¿Qué hacías antes? A ver, platícanos. ¿Eh? ¿Qué hacías antes? ¿Qué hacías antes? ¿Qué hacías antes? Amigas y amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Desde la Calzada Juárez, entre el zoológico y el centro, la plaza Carrillo, un lugar donde hay muchos angelitos, pero hoy los angelitos son, es diferente. El angelito es una persona, estamos frente a una primaria, una escuela primaria, hay muchos negocios, y bueno, estamos con dos personas que nos van a mostrar un video de algo que pasó ayer. Hay una persona que viene aquí enfrente de una primaria a hacerse jalecitos, ya te platicaré, y aquí estamos con las víctimas, voy a entrevistarlas y nos van a mostrar un video. A ver, Lord Halles, el señor, Lord Hallesitos, ya te imaginarás lo que está haciendo, ya te imaginarás lo que está haciendo, esto fue ayer enfrente de una primaria, pero no es la primera vez que lo hace. Pues sí, todos los días pasa, diario, como entre once y media, doce, siempre está aquí, y lo que nos molesta más es que está enfrente de la primaria, y no importa si están las niñas saliendo, niñas, niños, señoras, él está siempre, es diario, dos o tres veces al día, en la tarde también igual pasa, y siempre está haciendo, con chingados, está aquí. Y lo hace sobre todo cuando hay niñas. Sí, siempre casi es a la hora de la salida, que son las doce y media, y siempre está, te digo, aquí se han quejado varias, la óptica, los dentistas, aquí el internet, o sea, hay muchas mujeres aquí, siempre está aquí haciendo sus cochinados. Esto no viene de ahorita, ya viene de meses atrás, que se comporta el señor así, de hecho, se podría decir que ahí lo cubre la barba, a veces está en plena luz, así, al lado de un carro, nomás esperando que pase una persona para hacerlo y mostrarle sus. Ellas dos son dueñas de dos negocios distintos, están aquí juntas, pero una es la dueña de este negocio y otra es de otro negocio. ¿Qué valor de mujeres, la verdad, que no quieren tolerar este tipo de similares? Pues vamos a conocer a Lor Jalecitos, por favor. Y lo que hemos preguntado aquí en diez, doce locales, todos concluyen con lo mismo, que están cansados de sus cosas, pero que nadie no hace nada. Dicen que a lo mejor está enfermo, pues sí, de que está enfermo, está enfermo, no cualquiera es eso. Claro. Lor Jalecitos. Mira, por cierto, enfócale. Ajá. Así es la... Tres el cierre abajo. La bragueta abajo. ¿Por qué traes la bragueta así, Lor Jalecitos? A ver, díganle al grupo de reacción que no me manden WhatsApp, por favor. Este... ¿Cómo te llamas? Me llamo Leobardo... Leobardo Ábalos Álvarez. Leobardo Ábalos Álvarez. ¿Dónde vives, Leonardo, Leobardo? Este, yo vivo en... ¿En qué parte? ¿Eh? ¿En qué parte? Es una colonia. Sí, pues, ¿qué calle? No hay calle. No hay calles. ¿Con quién vives ahí? Con mi mamá. ¿Con tu mamá? ¿Tienes esposa? ¿Eh? ¿Tienes esposa? No. ¿Tienes hijas? Ni hijas. ¿Eh? Ni hijas. Con razón haces lo que haces. ¿Tú crees que está bien que hagas eso? ¿De venir aquí a tocarte en frente de una escuela primaria? Usted me dijo que sí lo había hecho varias veces, que estaba arrepentido, pero que ya no lo iba a hacer. ¿Me dijo eso o no me dijo eso? Hasta los zapatos todos charpeados. Dice Daniel Pérez Ramos. Yo tengo una óptica al lado del laboratorio donde trabaja mi esposa y mi niña de tres años. Y desde hace poco, más de una semana, ya me habían... Ya me habían dicho mi esposa que se paraba afuera a enseñarles su tiliche. ¿Por qué? Apenas ayer me tocó ver y le... Oiga, ¿que ayer le dieron sus teteques ayer? ¿Eh? ¿Ayer le pegó a alguien? ¿El papá de una niña? Ayer le dieron sus coscorrones. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué hubo? ¿Por qué? ¿Por qué le dieron sus coscorrones, jefe? ¿Por qué le dieron sus coscorrones el día de ayer? Contéstele pues a Chemomán, porque si no le contesta... ¿Los enojan? Se estaba platicando bien a gusto y usted estaba contando toda la verdad. ¿Por qué el día de ayer le dieron sus coscorrones? ¿Qué pasó? Estaba sonreando. Se estaba sonreando. Y llegaron de la nada y le dieron unos coscorrones. ¿Usted no hizo nada? ¿O se sacó el tilichillo? No hice nada yo. ¿No? No. ¿Qué barbaridad? Ya no vuelvo a hacer. Voy al camión. ¿Ya no lo vuelves a hacer? No. ¿Qué no vuelves a hacer? ¿Qué no vuelves a hacer? No, no es chiste, no es chiste. No es chiste. A mí no me causa gracia. A todos los que tenemos hijas no nos causa gracia lo que haces. ¿Eh? ¿Qué hacías antes? A ver, platícanos. ¿Eh? ¿Qué hacías antes? ¿Qué hacías antes? ¿Qué hacías antes? ¿Y eso te causa gracia? No tienes esposa, no tienes hijas. Eres un... ¿No lo abusaron cuando era pequeño usted? No. ¿No lo abusó alguien familiar de usted? ¿Un amigo que tenga abusado? ¿Por eso está haciendo eso ahorita? Un tío, un padrino, un vecino, un negro. ¿El del WhatsApp? El del WhatsApp no, nada. Nada. Entonces, ¿por qué hace eso de venir a hacer sus jalecitos? ¿Por qué lo hace? ¿Le gusta venir aquí a la vía pública a hacerlo? Aquí no ha venido. ¿Ah, no? ¿Entonces dónde? Del otro lado, dicen. De aquel lado están los videos. Tenemos un video aquí, enfrente de esta escuela. Ayer. ¿Qué estabas haciendo? ¿Se te ve el movimiento de la mano? ¿Qué estabas haciendo? Dígame, jefe, ¿qué estabas haciendo? ¿Qué estabas haciendo? Ve nada más. Y te ríes. ¿Qué gente tan sinvergüenza y gruesomada? ¿Y no tienes una casa o algo para que vayas a hacer tus cosas? ¿El baño de tu casa? ¿Tu cuarto o algo? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Eh? ¿Y por qué no lo haces allá? ¿Por qué no lo haces allá? ¿Habría que investigar a ver si no hizo daño por allá donde vive? Que haga... Claro, a alguien. ¿Algún menor? ¿Algún familiar? ¿Algún menor? ¿Alguna vecina? ¿Algo? ¿Alguna vecina debe tener algún historial? Así es. ¿Has estado en la cárcel? ¿Has estado en la cárcel? ¿Ah, sí? ¿Por qué delito? ¿Por qué delito? ¿Por qué delito? ¿Por abusos deshonestos? Dicen que las combis le agarran las piernas a las muchachas. Están diciendo que las combis te subes y les agarran las piernas a las muchachas. Pero creo que ahora, a partir de hoy, ya lo van a ver, lo van a ubicar y... Y van a saber de quién cuidarse. Los choferes de las combis, si conoces algún chofer de combi, de camión, compártelo en ese video. Para que no lo suban, hay que ponerle un aislante ciudadano a este tipo. Y esta es una ciclovía, mira. Ciclovía, trotavía. Que puede la gente ir corriendo y caminando y esta haciendo sus cochinadotas. A la luz del día. A plena luz del día. A plena impunidad. Así es, así es. ¿Cómo ves? ¿Lo vas a volver a hacer? No. Ya te vas a portar bien. ¿Te arrepientes de lo que hiciste? Vas a cambiar tu vida. Ahí viene alguien, ahí viene alguien de tu coche que te va a dar una chinga. Mira el canal. De tu edad. Cuando lo agarraron, se puso a... Que según llora, y que llora sangre, dicen. A lo mejor ha de ser de ver tanta cochinada, ¿no? También. Eso malo. Pues, amigos y amigos, ubiquen a este angelito. Ubiquenlo. Sepan quién es. Sepan quién es. Porque hace daño a la sociedad. ¿Qué es lo que hace el muchachito este? No, pues pasa, pues, así. Puso a Martín Pestrejón y sigue agarrando ese cochinadera. Sí. A las señoras y los niños. A mí todo, ¿eh? Sí, le vale, le vale. A las señoras y los niños. A las señoras y los niños. Gracias.